Hey, bienvenidos, gracias por sintonizarnos y tenemos este proyecto especial, este es el Samsung Galaxy S9 La parte de atrás está rota, la parte de enfrente está rota, este teléfono está hecho un descontrol Vamos a arreglarlo, parece... Se nos encajó, se le encajó una astilla a Erika en el dedo de este cochino teléfono Bueno, bueno, seguimos, seguimos trabajando, para eso nos pagan Y le quitamos la parte de arriba, la parte de vidrio, le quitamos los tornillos, le quitamos el cargador inalámbrico Después le quitamos el altavoz a este teléfono Vamos a removerle la tarjeta de servicio, así de fácil, así de sencillo Desconectamos la batería, desconectamos todas las otras conexiones que van atrás a la tarjeta madre Partes esenciales como las antenas de servicio de la parte de abajo del puerto de carga Aquí con mucho cuidado desconectamos estas partes Lo que vamos a hacer es transferir todo esto a nuestra nueva pantalla A nuestro nuevo chasis, a nuestra nueva pantalla Esta es la forma más sencilla que nosotros encontramos Ya sacamos ya la tarjeta madre, transferemos ahorita el auricular Y después transferemos el cargador, el puerto de carga Este es el puerto de carga que vamos a tener que transferir Y transferírselo a nuestro nuevo chasis, nuestra nueva pantalla Gracias amigos, saludos a los que nos miran Gracias por suscribirse, compartan nuestros videos Y así como trabajamos Así también tratamos de hacerlo lo mejor, lo mejor posible Ya transferimos ahorita los flashes de la cámara de arriba Ya pusimos el puerto de carga Conectamos nuestra tarjeta madre Así de sencillo, ponemos ya nuestra cámara selfie De reconocimiento facial Y conectamos, encajamos la tarjeta madre Aquí para atrás, la ponemos en su lugar En el lugar indicado Conectamos las pequeñas antenas Para que nuestro teléfono pues agarre otra vez Servicio y no diga no service o sin servicio Después ponemos nuestra batería Queremos ver si nuestro teléfono va a servir Va a encender, va a hacer todas las funciones Que necesita hacer Galaxy S9 Tenemos buenas imágenes ahí ya Eso nos emociona pues porque vamos a recibir un cheque Ponemos ya el cargador inalámbrico, el altavoz Queremos que nuestro teléfono cargue inalámbricamente Ponemos todos los tornillos que le corresponde a nuestro teléfono Alrededor de 15, 20 tornillos Miramos que nuestra pantalla esté funcionando Que los colores pues aparezcan Ponemos la tarjeta de servicio para atrás Limpiamos nuestro teléfono Colocamos esta pequeña parte importante de la cámara El lente de la cámara Aquí la dejamos Vamos a tener que también Obviamente Ponerle una parte de atrás nueva Porque pues ya que La parte de atrás estaba quebrada Vamos a ponerle la tapa de atrás De esta forma Si puedes mirar El teléfono luce como nuevo Otra vez Todo se mira bien No ha pasado nada Limpiamos el teléfono Lo más, lo más bonito que se mire Para dárselo a nuestro cliente Si puedes mirar Esta es la otra parte Así se miraba Así venía de terrible este teléfono No sé cómo lo usaban ya Da como no sé qué Pero así quedó este maravilloso teléfono Otra vez funcionando Gracias amigos Nos miramos Hasta el próximo Denos un dedito para arriba Y suscríbete a nuestro canal Esa está fixo